Te dije que quería ir a Suecia. No, dijiste que sería bueno ir. Y luego tuve la oportunidad y me decidí a hacerlo. Está bien que vayas, me hubiera gustado que me dijeras, eso es todo. ¿Qué has querido salir de esa relación por más de un año? Mi amor, ¿qué pasa? ¿Dani? Invité a Dani a que fuera a Suecia. Oigan, saben por lo que está pasando. Bienvenidos a Harga y feliz verano. ¡Skoll! ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Un poco más de tres años y medio. Cuatro años. ¿De verdad? Sí. Creo que necesitamos al menos tratar de entenderlo. No quiero acostumbrarme, quiero irme. No quiero. Gracias por ver el video.